Reactivar el sector hostelero en el municipio con este objetivo ha mantenido hoy una nueva reunión en el ayuntamiento miembros de la Asociación de Hosteleros de Algeciras, hosteal con representantes del equipo de gobierno para planear actividades en la ciudad como una ruta de la tapa y otras destinadas a la promoción de los bares y restaurantes para los algecireños y visitantes y que puedan disfrutar con las medidas de seguridad. Para atender la mano desde el ayuntamiento a todas aquellas actividades en las que ellos participen y servir de apoyo a la recuperación del sector después de un duro año de pandemia. Entre las actividades que estamos planteando, ya llevamos algunas semanas trabajando, es una ruta de la tapa que previsiblemente se celebrará en el mes de septiembre y otras actividades entre las que hemos querido promocionar a nuestros bares y a nuestros restaurantes y como bien decía su presidente, hacerle importante la labor que están realizando no solo para los que nos visitan sino especialmente para los algecireños que conozcan nuestras costumbres y conozcan nuestros locales y podamos todos disfrutar de ello con las máximas medidas de seguridad. Y sobre todo poner de antemano el lema que queremos llevar de que Algeciras no es un sitio de paso sino que es un sitio para quedarnos y tenemos que luchar por ello y luchar por la hostelería de Algeciras. Gracias al ayuntamiento yo creo que todo esto se llevará a cabo y que conseguiremos salir poco a poco de esto que nos ha tocado vivir.